Música Bueno, no tenía planeado hacer un video de hoy, pero con este el trailer totalmente lo amerita. Después de mucho tiempo sin saber noticias de Across the Spider-Verse, finalmente el día de hoy tuvimos un nuevo trailer sobre esta película. Y este trailer nos ha traído un montón de referencias, así como un montón de Spider-Mans en pantalla. Así que hoy, acompáñame a ver todo lo que no viste en el nuevo trailer de Spider-Man Across the Spider-Verse. ¡Empecemos! Ya iniciando el trailer, tenemos a Miles conversando con su madre en una azotea. Esto es importante, ya de que al parecer, esta historia se va a desarrollar unos meses después de la primera película. Y entre esta conversación y clips de la primera película, tenemos la promesa de que Miles siempre va a cuidar al niño interior que tiene dentro, lo cual va a ocasionar bastantes consecuencias en la trama de la película. Mientras tanto, podemos ver que Miles se ha vuelto Max experimentado en su universo como el nuevo Spider-Man, lo cual nos va a dejar ver de que vamos a ver un Miles más experimentado en esta película y no tanto un novato como lo vimos en la A1. Y ahora se viene lo bueno. Miles entra en el portal multiversal y vemos un centro arácnido, por así decirlo. Y vemos a un montón de Spider-Mans. Cabe aclarar que por el tiempo que estoy grabando este video, no puedo reconocer a todos los de Spider-Mans que aparecen, pero daré mi mayor esfuerzo diciéndoles todos los que pude reconocer. El primero y más obvio es obviamente el Spider-Man de PS4, el cual está conversando con, al parecer, una variante de superior Spider-Man. Vemos a un Spider-Armor conversando con otro Spider-Man que, según recuerdo, también es una versión alterna de Spider-Armor. También vemos el clásico Iron Spider con otro Spider-Man que no logro reconocer. Algunas Spider-Woman y una Spider-Woman que, al parecer, es la de la tía May por el gorro que lleva puesto. También vemos al Spider-Man de Bruce Banner con una variante que tengo entendido que es de Penny Parker. Sin embargo, no estoy seguro de eso. Después vemos al Spider-Man de Future Foundation, al Werewolf Spider-Man y el sorprendente Hombre Bolsa, que es algo relacionado a los Cuatro Fantásticos con el incidente que hubo con el traje negro en los cómics originales. Después vemos a un montón de Spider-Mans y vemos al clásico Peter B. Parker. Ok, ok, esta es agregación de última hora. No me había dado cuenta, perdón, por la desorganización de este video, pero, entre todo lo que vimos en el tráiler, especificamos de que el Peter B. Parker tiene una chamarra de bebé, lo cual, al parecer, nos confirma de que está esperando un bebé en su universo con Mary Jane, lo cual nos confirma de que sí, volvieron después de la primera película. Al parecer, este es un centro de arañas que creó posiblemente Spider-Man 2099 después de los eventos de la primera película. Entre todos los Spider-Mans, también podemos ver llegar a una versión de Spider-Woman combatiendo con una versión alterna del buitre con su motocicleta. Algo que se ve sumamente genial, si me lo preguntan. También podemos ver a Spider-Man 2099, o sea, Miguel O'Hara, viendo una animación, o bueno, un video, al parecer, de él con una niña. A lo mejor es su hija, o una sobrina, o quién sabe. Sin embargo, al parecer, esta escena va a ser triste, por lo que se intuye. Y como toda buena película, esta película va a tener varias interacciones. Entre esas, tenemos a los tres Spider-Man principales de la película anterior hablando con Miguel O'Hara, el cual, al parecer, les estaría explicando la red de la vida y el destino, que es la red en los cómics que conecta a todos los Spider-Mans del multiverso. Cosa que en sí es más de Madame Web, pero pues, al parecer, aquí Miguel O'Hara va a cumplir esa función. Ahora, viene lo más interesante. Vemos a este centro de Spider-Mans acorralando a Miles. Bien, y pues, aquí hay que analizar un par de cosas. Según algunas filtraciones y tal, al parecer, va a haber un desacuerdo entre cómo se maneja el multiverso de Spider-Man entre Miles y Miguel O'Hara, lo cual podría ocasionar fracturas entre todos los Spider-Mans multiversales, entre ellos, Peter B. Parker, que según una descripción de un juguete que salió antes que la película, inclusive, es de que él va a estar en un punto nuevo en donde no sabe si va a ayudar a Miles o va a ayudar a Miguel, lo cual es bastante interesante. Al parecer, se viene la Civil War de Spider-Man. Y entre todas las variantes que vemos que están persiguiendo a Miles, vemos al Spider-Man gordo, que es una referencia a un cómic promocional de una Burger King, por lo que tengo entendido, a Spider-Monkey. También vemos a Superior Spider-Man. Y entre los más interesantes que pudimos ver en el tráiler, se nos muestra al Spider-Man Unlimited de la serie homónima. Esto es una gran confirmación de que veremos a cualquier tipo de Spider-Man en esta película. Por lo cual, el Spider-Man de la serie de los 90 y el espectacular Spider-Man es muy posible que aparezcan. En una parte, podemos escuchar a Wen diciendo que se supone que ellos son los buenos, y a Miguel contestándole, lo somos. Lo cual refuerza la teoría de que en esta película vamos a ver, al parecer, una Civil War de Spider-Man. Con un lado, siendo los de Miles Morales, con algún objetivo, y los de Miguel O'Hara, que me imagino que es organizar todo el multiverso o tipo así. Lo cual, sinceramente, va a ser muy interesante ver eso y cómo va a afectar el desarrollo de Miles que posiblemente vaya a tener en esta película. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Sé que este video fue un poco improvisado, pero pues, no podía contener mis ganas de hablarles sobre todo esto. Ya saben que Spider-Man Across the Spider-Ears se estrena el 1 de junio del 2023. ¿Y tú? ¿Te la vas a perder? Esto ha sido todo. Soy Spider-Alex y nos vemos en la próxima. Bye. We are.